Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ahorrar batería en Oppo F23. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Batería, es la verde. Y aquí pulsamos modo ahorro de batería y aquí más arriba podemos activarlo y desactivarlo manualmente. Si lo activamos el color de la batería cambia y aquí podemos poner también modo super ahorro de batería. De esta manera pulsamos, leemos el aviso, pulsamos activar, esperamos un poquito. Si quieres salir del modo super ahorro pulsamos aquí arriba a la izquierda. Pulsamos luego salir del modo. Y el modo ahorro de batería lo podemos activar también desde aquí, desde el centro de control. Simplemente buscamos el icono de ahorro, modo ahorro, está aquí. Y bueno, después de pulsar el modo podemos ver que ya está activado y desde aquí también podemos desactivarlo en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejame te comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.